¡Hola jardineros! ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidísimos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Angie. Para los que ya, bienvenidos jardineros. Bueno, jardineros del día, hoy tenemos un video muy chévere porque es primera vez que compro materas, macetas, por Instagram o por cualquier red social. Es la primera vez entonces, el día de hoy les voy a mostrar unas materas que compré preciosísimas y lo mejor es que son hechas a mano, o sea, son no de fábrica, no de industria, sino hechas, elaboradas a mano, paso a paso. De verdad, son muy hermosas. Yo las vi, me gustaron muchísimo y decidí pedir. Si desean saber todo acerca de estas hermosas materas, de verdad, jardineros, apoyemos. Y no, aparte de que están súper lindas. Miren, jardineros, esta es la caja. Miren, 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 me encantó, jardineros. Entonces, cualquier cosa les dejo la información en la cajita de información. Listo, en la cajita de abajo para que ustedes vayan y le den click. Para que vean el perfil de Ana. Está muy, muy bonito, de verdad. Me encantó. Y ahora sí, comencemos, jardineros. Bueno, jardineros, como les venía diciendo, estas materitas son muy hermosas. De verdad, me encantó porque ya le pone todo el amor del mundo. Y se ve reflejada en cada pinturita, en cada pincelada, en cada moldeada. Se ven muy, muy, muy bonitas. Y bueno, yo compré estas materas. Compré seis, más o menos, no me acuerdo, seis. Pero tiene muchísimos estilos, muchísimos. Tiene demasiados estilos que a ustedes les pueden gustar. Hay de diferentes tamaños. Entonces, ya saben, el link se los dejo en la cajita de información para que vayan y lo vean. Porque están súper bonitas. Entonces, bueno. Y están muy bien protegidas. Ella cuando dijo que las iba a proteger, las iba a proteger. Bueno, jardineros. Ya abrí la caja, jardineros. Y miren. Esto es lo primero que se ve, jardineros. Miren. Esto es lo primero que se ve. Estoy súper emocionada porque, de verdad, qué materas tan bonitas. Bueno, jardineros. Ustedes están viendo lo mismito que yo, listo. Entonces, bueno. Mucho periódico. Me gustó mucho. Miren. Esta es la primera. La protegió muy, muy, muy bien, de verdad. Vamos a ver. Ay, casi me cae. Ay. Tan bonita. Miren eso tan bonito, miren. Miren tan bonita, jardineros. Está bien bonita. Bien, bien bonita. Bueno. Sigamos por aquí. Ese color. Próximamente verán un video de este color. Por mi perfil de Instagram. Si no me siguen. Bueno, aquí los dejo. Jardin.es. La siguiente vamos a mirarla. Es que es como salpicado. Es que ahora sé como salpicado. Tan bonita, miren. Sí, como salpicado. Pero, ¿qué detalle tiene para pintar? Porque eso hace mucha paciencia. Esta está más profunda. Esta está hermosa. Esta está más profunda. Uf, está hermosa. Esta sí está hermosa, miren. Me gustan más los... Uf, está muy bonita. Y miren. Tiene su hoyito. Esto es un detalle que no todo el mundo le hace. Bueno, yo he visto que hay gente que tiene material de cemento. Estos son de cemento. Entonces, no les hacen los hoyos. No sé por qué razón, pero miren eso. Miren eso tan bonito. Ustedes están viendo jardineros. Miren tan bonito. Están muy bonitas, de verdad. Se viene un bio de trasplante de uva. Miren. Súper bonito jardineros. Miren cómo se ve lindo. Me gustó muchísimo esta. Me gustó muchísimo esta. Porque ese es mi estilo. Así, así, como así. Me encantó. Y también que está un poco más profunda. Y me encanta la profundidad en las materas. Porque pues las pláticas pueden... Porque la raíz puede profundizarse más. Me gustó muchísimo. Esta también está linda, pero esta es más mi estilo. Miren. Porque tiene más detalle. Me encantó esta. Ay, tan bonito. No había visto esto. Una tarjetita. Esto es un detalle muy bonito. El amor se riega todos los días. Muy bien. Eso es muy cierto. Raíces.c1 Miren jardineros. Esta es la cuenta. No sé si ahí lo van a ver. Igualmente en la cajita de información. Les dejo el link. ¿Listo? Ay, tan bonita. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bonita, jardineros. Muy, muy hermosa la carta. Esa sí me la guardo. Está muy hermosa. Muchísimas gracias, Ana María. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y Dios te bendiga. Yo sé que te va a ir muy, muy bien. Sigamos. Bueno, jardineros, aquí. Jardineros, es que... Ay. Llegaron muchas cosas, jardineros. Miren, yo no me imaginaba esto. Miren. Ay, no, Ana María. Qué pena contigo. Esto, ¿esto qué será? Es que me emociona mucho porque son muy bonitas. Y de verdad, le pone amor a sus cosas. Le pone empeño. Le pone trabajo. De verdad. De verdad, son muy bonitos. Ay, me envió un cactus tan lindo. Miren. Miren un cactus. Qué hermosura. Tan bonito. Muchísimas gracias, Ana María. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad. Muy, muy bonito. Hasta el momento me ha encantado todo. De verdad, muy bonito. Bueno. Hay otra. Ay, sí, esta. Esta es como para plantas que se riegan. Así. Que son como rosetas anchas. Esta también está bien bonita. Esta sí. Ya me acuerdo de cuál es. Y las envía muy bien empacadas, jardineros. De verdad. Muy bien empacadas. Ay, está hermosa. Está hermosa, preciosa. Miren eso. Miren, miren esos detalles. Ay, está muy bonita. Muy, muy bonita. Y sí, como que la salpica. Ay, está muy bonita, miren. Jardineros, vayan y visiten el perfil de ella. De verdad, está muy, muy, muy bonito. En Instagram la encuentran como raíces.c1. Está hermoso, de verdad. Muy bonito el trabajo que ella hace. Debemos apoyar los productos artesanales, miren. Miren eso tan bonito. Miren esos colores. Está muy bonito aquí. Ya me imagino las plantas que debo trasplantar aquí en estas materas. Están hermosas, jardineros. Y están muy bien hechas. Están muy bacanas y son impermeabilizadas y todo. Qué chévere. Eso fue lo que me dijo ella. Que las impermeabilizaba. Jardineros, hay una cuadrada. Qué bonito. Me encanta, me encanta, de verdad. Parezco en Navidad. Navidad se me adelantó, jardineros. Navidad se me adelantó. Ay, tan linda, miren lo que me hizo. Se le levantó un poquitico la pintura, pero miren. Jardines. Ay, tan bonita. Uy, qué detalle. Eso está mujer, hola. De verdad. Bueno, aquí yo le corrijo con marcador, miren. Porque se le levantó un poquito, pero miren. ¿Quién iba a pensar que me va a hacer una materia de jardín punto es? Qué bonito, ¿verdad? Yo creo que ella también hace personalizadas, ¿no? Sí. Porque miren lo que me hizo tan bonito, miren. Miren, lo pueden ver mejor. Jardín, jardines. Jardín punto es. Ay, tan bonita. Me encantó, de verdad. Personalizada. Entonces, ahí le pueden comentar, le pueden ir a decir. Oye, Ana María, tú haces materitas personalizadas. Entonces, ¿para qué me hagas esta? Pues ella dice sí. Entonces, ¿para qué me colabores con esta? O si puedes hacer esta. Entonces, miren. Una personalizada, qué linda. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz. Muy, muy, muy feliz, de verdad. Seguimos con esta. Esta redondita. Me encantó, de verdad. Tan bonita. Es que jardín punto es tan linda. Qué imaginación. Qué creatividad tiene ella. Yo no me hubiera imaginado de verdad una materia con mi nombre. O sea, con el nombre de la marca, nunca me lo hubiera imaginado. Este también me gustó muchísimo, jardineros. Miren. Este azul. Este azul es uno de mis azules favoritos. Miren. Entonces, bueno, tengo de estas. Miren. Miren esta. Hermosas. Me parecen preciosas. Están muy bien de profundidad. Miren, tan bonito. Miren. Para mí, o sea, para las necesidades que yo tengo. Bueno, esta está perfecta. Está muy bonita. Me encantó. Miren. Está muy, muy bonita. Y a pesar de ser de cemento, no pesan así muchísimo, no. Miren, me encantó. Están muy, muy bonitas. Me encantó, de verdad. Muy bonitas. Seguimos. Todo esto se puede aprovechar para otro envío que uno haga. Entonces, todo esto se aprovecha. Aquí no se desperdician nada. Dios, nada. Ay, esta era una de las que yo quería. Uy. Esta era una de las que yo quería. Primero, por los colores, por la combinación, por la mezcla. Me encantó, de verdad. Muy, muy bonita. Uf. Me encantó. Miren, jardineros. Miren esos colores. O sea, me parece que se ve muy bonita. No, en persona se ve hermosa. Es que la cámara no me ayuda a captar lo que en realidad es. Pero, de verdad, está muy bacana. Me encantó. Una supulenta aquí. Uf. Se verá hermosa. Miren. Miren, jardineros. Me encantó, de verdad. Me encantó muchísimo. Esta y esta. Y esta. Y esta. No es que todas, de verdad. Están muy bonitas. No es por echar cuentos, sino que, de verdad, están muy, muy bonitas y muy bien hechas. Ay, me quedan dos, jardineros. Me quedan dos. Ella las envolvió súper bien. Esta, miren, está súper bacana. Súper bonita, jardineros. Está demasiado. Miren esta. Me gusta muchísimo este estilo de, como de combinaciones, como de degradado. No sé, miren. Me gusta muchísimo. Se ve muy bonita. Miren, miren. Y la profundidad está súper bien. De verdad, está excelente la profundidad para las necesidades que yo tengo, ¿sí? Ya saben. Estas materias están apenas para lo que yo necesito. Ustedes, como les dije, pueden hablar con ella y les pueden decir, vean, y tú una más así, otra más así. Y ella es muy amable. Esa niña es un amor. Ella es un solecito, de verdad. Ella es muy amable, muy bonita. Entonces, pueden contactarse con ella. Miren, tan bonito. Son súper bonitas. Y por último, jardineros, por último. Vamos a mirar esta. Es como cuadradita también. Vamos a ver. Uy, otra que tiene chispitas. Ay, tan bonita. Ay, esta es otra. Esta es otra que le dije que quería. Está bacanísima. Está bacanísima, jardineros. Miren. Miren. Miren la mezcla de colores que hay. No. Divina, en serio. Está muy, muy bacana. Está súper bacana. Miren ese corazón tan bonito. No, es que ya me imagino mis suculentas aquí, jardineros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más un mini cactus. Qué hermosura. Muchísimas gracias. Muy hermoso. Ya les muestro todo con más detalle. Y ustedes me van diciendo, me encanta, me fascina. Hermosa, preciosa. ¿Listo? ¿Listo? Je, los arros. No. Y, los arros. Y, los arros. Hay unos, que me compren. Y, los arros. Y, los arros. Y, los arros. No. 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 Y, los arros. ¡Suscríbete! 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 Pues los otros tres, les escribí, no me respondieron Les escribí y no me respondieron, entonces ya no van a salir Entonces ella es otra persona pues que me gustó mucho su trabajo Le vi las fóticos de Instagram, muy bonitas Ustedes ya pudieron ver ese trabajo tan bonito, miren Tan maravilloso, ¿verdad? Muy bonito su trabajo Muy bonito el trabajo de ella Y de verdad me alegra muchísimo que tenga esa creatividad Y ese ingenio que se puede ver plasmado en esas hermosas materas Entonces muchísimas gracias Jardineros por verme dios los bendiga mucho si vas de parte mía le dicen que muchos saludos que me encantaron las materas yo sé que ya ver este vídeo pero muchísimas gracias nuevamente muchísimas gracias muy lindas me encantaron esta para una planta que se expande ya me imagino una vincencato en esta matera me parece no 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 tengo una creo que es una mínima que va a ir aquí entonces no les hago spoiler el próximo vídeo jardineros miren miren tan bonito me encantó jardineros muchísimas gracias por verme dios los bendiga muchísimo nos vemos en el próximo vídeo recuerden que esta semana tenemos dos vídeos de más este y otro bueno aparte de los días que tenemos buenos jardineros recuerden que tengo instagram tengo facebook y tengo otro canal que es mi canal personal que me encuentran como bayang y al final sale una bolita usted le puede dar clic si no les dejo el link abajo en la cajita de información también dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo chao y